Muy bien, Ara, estamos bien, muy linda. Ay, gracias, amor. Este, señora Elo, ¿qué aprendiste? Pues que debo de conocer las reglas, ¿sí? Porque ahorita aprendí una nueva, esa no la sabía. Este, Dani, ¿qué aprendiste el día de hoy? Es que aprendiste. ¿Sí? ¿Cómo se mueve? El peor al inicio de cada jugador. ¿Una casilla o dos casillas? No, no, no. Si puede ser dos o puede ser una, como tú quieras. ¿Verdad? El día de hoy terminamos. Si tienes en tu casa a que red, ¿cuál es? ¿Oye, algo?